¿Qué es la regeneración del cáncer pulmonar básica en el primer nivel? Vamos a ver lo que es la regeneración del cáncer pulmonar básica en el primer nivel. Creo que es un tema muy importante, sobre todo para aquellos médicos jóvenes que salen, lógicamente, a hacer atención en lo que es el primer nivel de atención, tanto en los postas, centros de salud y en hospitales de primer nivel. Realmente, el paro del cáncer respiratorio es la mayor emergencia que nosotros atendemos. El médico joven, todo médico debe estar preparado para diagnosticar e iniciar las medidas de reanimación cardiopulmonar básica y posiblemente avanzada. Realmente, la muerte súbita es un problema en todos lados. Por ejemplo, es un problema en salud pública realmente. El 50% de la mortalidad cardiovascular total es muerte súbita cardíaca. Y 25% de ellas constituye la primera manifestación clínica de mortalidad cardiovascular. Muchos pacientes que hacen muerte súbita, sobre todo en adultos, es dividido a un infarto miocardio, a un ataque arritmia, fibración ventricular, tachicardia ventricular. En Estados Unidos, de 230.000 a 350.000 personas mueren súbitamente por una muerte súbita cardíaca. Y la sobrevivencia está en 10%. Realmente, falta mucho por resolver. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos, primero, un registro de paro, como en otros países. No tenemos un registro de paro, tanto extrahospitalario, fuera del hospital, como intrahospitalario. No tenemos buenas estadísticas, realmente. Es muy probable que nuestra sobrevida, cuando ocurre un paro o carro respiratorio, en la parte prehospitalaria, sea baja, muy baja. Y de igual manera, muchos pacientes que llegan a nuestras emergencias en paro o carro respiratorio, la sobrevida es baja. Hay mucho por resolver. Y en parte está, lógicamente, nuestro sistema de salud, nuestro sistema prehospitalario. El inicio del RCP, muy precoz, lógicamente, mejora la supervivencia. Bien. Cuando hablamos de adulto, tenemos muerte súbita cardíaca y no cardíaca. Entre las muertes súbita y no cardíaca, tenemos algunas patologías como la embolia pulmonar, el ACV isquémico, el hemorrágico, el síndrome oórtico agudo. Hay otras patologías de muerte súbita que son menos frecuentes, ¿no? El poli-trauma, las intoxicaciones y desmoronamientos, la electrocusión, por ejemplo. Pero la cabeza está, la muerte súbita cardíaca de origen, básicamente, isquemia coronaria. Este cuadro, que es del American Heart, del año 2020, nos habla de lo que es la cadena de supervivencia. Eso significa que, lógicamente, nosotros tenemos que tratar de, que esta cadena de supervivencia, esos anillos, se refuercen para lograr la supervivencia de nuestro paciente en paro cardorespiratorio, ¿no? Tenemos la primera eslabón, ¿no? Digamos, en el paro intrahospitalario, ¿no? Es lo que se llama el reconocimiento precoz y temprano del paciente que se paró. Y esto es importante, ¿no? Las guías actuales nos dicen que es importante que nosotros monitoricemos a los pacientes, que tengamos equipos de respuesta rápida en nuestros hospitales, ¿no? Dependiendo de cada nivel, para tratar de monitorizar a aquellos pacientes que tienen posibilidad de muerte súbita cardíaca y evitar que esos pacientes no se hagan paro. Esto ha disminuido en otros países la mortalidad y ha mejorado su supervivencia paciente con paro. Segundo, un sistema de activación de respuesta de emergencia, un código, ¿no? Lamentablemente, no hay código en muchos hospitales, ¿no? No hay un código de paro, no hay un comité intrahospitalario de paro en el cual yo active un sistema de emergencia. Es importante que, de acuerdo a cada nivel, de acuerdo a cada hospital y complejidad, nosotros tengamos un equipo de paro, un comité en el cual determine cuando llega un paciente en paro de emergencia o cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio en algún piso del hospital, se active el código, ya sea por llamadas a celular, ya sea por llamadas al perífono, ya sea por luces, como en otros sitios, de tal forma que el equipo responsable, que puede ser el equipo de emergencia, el equipo de UCI, un equipo mixto, anestesia-cardio, vaya inmediatamente a atender el paro. Y sobre todo en adultos, esto es muy importante. El tercer eslabón, ¿no? Que creo que es ahorita el más importante, es, y que vamos a comentar, el RCP de alta calidad. Y yo creo que aquí ustedes tienen una gran función, ¿no? en el RCP de alta calidad. Es decir, diagnosticar muy precozmente el paro e iniciar la comprensión torácica. Y tal. Dentro de los primeros dos minutos. ¿No? Y una comprensión torácica de alta calidad. El que diagnostica primero, inicia el RCP. Ya sea, un médico, un técnico, una enfermera, ellos tienen que iniciar el RCP. Y llamar rápidamente por ayuda. Bien. Vamos a comentar ampliamente esto más adelante. Luego, es importante la defibrilación. Precoz. Los dos procedimientos más importantes en soporte, en reanimación básica y en reanimación avanzada son el RCP de alta calidad y la defibrilación precoz. Lógicamente, para eso tendría que tener monitores de defibriladores disponibles. Difícil, lógicamente, si nosotros estamos en un hospital nivel 1, en un centro, en una posta en la cual no tenemos el monitor de defibriladores en emergencia. Y eso es cierto, lo que pasa. Muchas veces el monitor de defibriladores está en sala de operaciones o está en otro piso. Y hay que desplazar el monitor de defibriladores. Lo ideal es que tengamos nosotros un monitor de defibriladores en emergencia. O si no tenemos un monitor de defibriladores, por lo menos un DAE, un defibrilador automático externo, que es muy útil. Mientras más precoz defibrilamos, mejora su prevencia. El cuarto eslabón se refiere a que todo paciente que sale paro o carro respiratorio debería ir a una unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, en nuestra experiencia, en muchos hospitales colapsados, sistema de salud, lince de salud, los pacientes que reanimamos en shock trauma muchas veces no tienen posibilidad de pasar a cuidados intensivos y quedan en emergencia. Y quedan en intermedios y lamentablemente a veces no se puede lograr lo que uno quiere. Esos pacientes tienen que ser monitorizados adecuadamente desde el punto de vista metabólico, electrolítico, gasometría, en fin, requiere ventilación y no se le puede dar un óptimo manejo a veces en emergencia. Y por último, lo nuevo, es muy importante lo que es recuperación. Creo que este es el último eslabón que se ha añadido en el 2021 a la cadena de supervivencia porque lo que queremos nosotros es que cuando hagamos nuestras medidas de reanimación tanto básica como avanzada restauremos a un individuo con capacidad de trabajo, de razonamiento y que sea útil a la sociedad y a su familia. Entonces, la recuperación una vez que el paciente sale de paro implica un trabajo multidisciplinario, implica trabajo del internista, emergencista, implica trabajo de enfermería, de asistente social, de psicología, de psiquiatría, en fin, de todo el procedimiento y medicina física y ese paciente tiene que posteriormente seguir manejo de recuperación insumisible. Bien, en la cadena extrahospitalaria que creo que es de repente lo más importante en este momento para ustedes, ¿no? Igual, realmente el mayor, el 80% de paros cardíacos ocurren fuera del hospital. Entonces, imaginan la importancia del manejo prehospitalario, ¿no? Entonces, aquí, importante es activación de extrema emergencia, ¿no? Es decir, rápidamente yo tengo que activar y llamar por ayuda con el celular, con ir en emergencia, ¿no? A la ambulancia, a la central, en nuestro país no hay una central única, lamentablemente, no hay un sistema unificado prehospitalario, ¿no? Como hay en Estados Unidos 9-11, en Europa y de repente el 6-11, en fin, ¿no? Entonces, y los tiempos de llegada son largos, lamentablemente, ¿qué pasa si un paciente hace un paro? Y eso pasa en la parte rural, en la parte lejos, en la parte urbana, bien difícil y si llegan, llegan muy tarde. Entonces, aquí es importante activar el sistema, lograr un sistema en el cual la ambulancia llegue en lo por lo menos 6 a 7 minutos, bien. Segundo es la BOM, paro, compresión torácica de alta calidad. ¿Y quién debe ser la compresión torácica de alta calidad? Leo, la persona entrenada en la RCP básica. Muchos deben ser personal no médico, familiares, familia de pacientes, profesores, educadores, policías, bomberos, serenalgos. Ellos deben comenzar la compresión torácica hasta que llegue lógicamente la ambulancia. El tercer de la BOM, acá, de fibrilación automática externa que vamos a comentar. Equipos muy prácticos, muy sencillos de usar, ¿no? que pueden salvar la vida y que reconocen la situación metricular y hacen la descarga adecuada. Esto es vital, ¿no? Si no tenemos un monitor de suelador, por lo menos traerse un DAE. Cuarto es la BOM, soporte carácter avanzado a través de médicos o paramédicos con vías, oxígeno, drogas. El quinto es la BOM, UCI. Todo paciente posparo debería pasar a UCI. Y por último, lógicamente, es la recuperación como dijimos antes. Bien. Lógicamente, en el niño, muy rápidamente vamos a ver, en el niño, la etiología es diferente. Básicamente, en el adulto, la causa de muerte súbita es el infarto, ¿no? O el problema arritmia. En el niño no, es básicamente falla respiratoria. Una falla respiratoria por la sustancia de vía aérea, cuerpo extraño, larigitis, trachebronquitis, bronquiolitis, neumonías y ahogamientos. ¿No? O secundario a una falla circulatoria, ¿no? Llámese hipovolemia, hemorragias, deshidratación, shock anafiláctico, sepsis. Menos infrecuentes problemas de arritmias, ¿no? Usualmente asociado, pues, a cardiopatías congénitas o a cardiopatías y menos frecuentemente secundario, pues, a politrauma o trastornos metabólicos. Si vemos la etiología del niño, por ejemplo, en menos de un año, definitivamente la parte respiratoria es importante. Infección de respiratorias y obstrucción de cuerpo extraño. Más o menos frecuentemente es el síndrome de muerte súbita y lactante. Es una causa de muerte súbita y lactante. Para niños mayores de un año, es usualmente accidental y esto es importante que ustedes vean. Usualmente secundario de agamiento, a politraumatismo, a intoxicaciones de envenenamientos, a electrocusión. Menos frecuente, patología cardíaca o patología respiratoria. Y esto es importante porque, lógicamente, aquí, en la población pediátrica, la cadena de vida es un poco diferente. Pongamos, la cadena de vida de pediatría, según AJA, para lo que es un paro cardíaco intrahospitalario, es igualito. Reconocimiento y prevención temprano. No varía. Conocer qué paciente crítico nos puede hacer paro y tratar de monitorizarlo y evitar que haya paro. El llamado de ayuda, la comprensión de alta calidad, igualito. Reanimación cardiopulinal avanzada. Y incluye también la deshidratación precoz, sobre todo en niños mayores de 8 años. El paciente debe pasar a una unidad de UCI pediátrica en su posparo y, lógicamente, la recuperación con mayor razón. Acá es importante el trabajo que hace no solamente el médico o el personal de salud, sino la familia para recuperar a un niño posparo. Pero acá, en la parte prehospitalaria de la cadena del niño, es importante primero la prevención. Y aquí va lo que decía. Nosotros tenemos que educar al familiar. Falta mucha educación a la familia, a la comunidad. Porque hay causas de paro que se pueden prevenir. Politrauma, por ejemplo. Una forma es con las medidas de seguridad en el carro, en el vehículo, el niño tiene que ir en la parte posterior, tiene que ir con un asiento especial, hay legislación en sentido, tiene que ir con cinturón de seguridad. Evitar y prevenir educar a la familia, evitar ahogamientos, evitar el electrocucido. Y una cosa que se ve con ciertas frecuentes, intoxicaciones y venidamientos. Y eso se puede prevenir porque lógicamente el niño es una persona que lleva a la boca cualquier cosa. Es muy curioso y se intoxica, se envenena. La mayor causa de envenenamiento en el niño es envenenamiento en la casa. Porque el niño, si la familia no toma las precauciones y no pone lejos de la mano el niño los tóxicos en diferentes zonas, se intoxica. Entonces, eso es importante la prevención. Y también, lógicamente, continuamos con la RCP de alta calidad y continuamos con la misma cadena. Entonces, esa es la diferencia del niño. Entonces, es importante pues educar a los familiares, educadores, evitar accidentes, identificar situaciones urgentes, adiestrar al personal sanitario en detención precoz y manejo de pacientes en riesgo. Esta es una función que también como serun se lo podemos hacer en nuestro centro de salud y en nuestra apuesta educación de prevenir el pago. Bien. Referente a lo que es RCP de alta calidad, creo que es importante, lógicamente, digamos, este concepto. ¿Qué significa RCP de alta calidad? Dar un RCP con adecuada compresión, adecuada colocación de mano, adecuada profundidad en la comprensión torácica, adecuado intervalo y frecuencia y suspender en lo posible, no suspender la comprensión torácica en lo posible. Definitivamente se ha visto que después de 50 años, la mejor forma para reanimar a un paciente es mejorar la circulación cerebral y la circulación coronaria y eso es porque hago un buen masaje cardíaco. Se ha visto que cuando yo suspendo el masaje cardíaco más de 10 segundos, la presión de perfusión cerebral y coronaria baja y la mortalidad aumenta. Entonces, mientras nosotros hagamos comprensión torácica y suspendamos lo mínimo, es lo mejor. Bien. Entonces, en el adulto, lógicamente, primero hay que confirmar su estado de conciencia, llamar, si está inconsciente, inmediatamente lo que tenemos que nosotros es activar el sistema de emergencia, donde estemos. Si estamos en una posta, llamar al médico de emergencia o llamar a alguien por ayuda. O si estamos en la calle, llamar al sistema 911 o al sistema de bomberos. Y llamar y pedir por un DEA. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente adulto hace usualmente paro en fibrilación ventricular y mientras no tengamos un defibrilador, ese paciente no va a salir. Luego tenemos C. En el adulto es importante determinar si está consciente nuestra presencia y pulso en el pulso. Sigue siendo, lógicamente, el pulso carotido. 10 segundos. Ausencia, digo, paro cardíaco. La otra posibilidad es que el paciente no respire, no tose, no se mueva, digo, paro cardíaco. Inmediatamente inicio comprensión torácica. Sigue siendo el mejor sitio para dar comprensión torácica en el suelo. Superficie dura. Si ustedes no tienen superficie dura en su camilla, en el sitio donde el paciente se paró, según tienen el suelo. Es la mejor manera de dar comprensión torácica y se cumple, lógicamente, una recipe de calidad. La colocación de las manos es importante, línea media, intermamaria, con una mano sobre la otra y luego, lógicamente, acá importante es la posición. Esta posición es importante para dar una adecuada calidad. ¿Qué significa esto? De que yo debo estar en esta posición, hombro, codo y muñeca en línea, de tal forma que toda la presión de mi cuerpo caiga sobre el peso del adulto o del niño. Con eso yo puedo lograr una compresión de 5 o 6 centímetros. Entonces, alta calidad, compresión de 5 o 6 centímetros de profundidad. Frecuencia de 100 a 120 por minuto. Y otra cosa que tengo que ver es la relación compresión-descompresión. Es decir, yo comprimo como uno y descomprimo como uno. Eso es importante. Porque si uno le da poco tiempo a la descompresión, en el momento que se descomprime es donde se produce el llenado cardíaco y se puso la diástole. De tal forma que en la próxima compresión yo ya boto la sangre. Si le doy poco tiempo a la descompresión, voy a tener poco gasto cardíaco. Entonces, en el adulto, la relación ventilación-compresión es de 32. Si estoy solo y si son dos reanimadores, que es lo ideal, también 32. Después de 5 ciclos de hacer 32 reanudó al paciente. Bien. ¿Diferente de la vía aérea? La vía aérea sigue siendo la maniobra frente-mentón salvo en el paciente que tiene sospecha de lesión de corona cervical. Yo tengo sospecha donde yo tengo que hacer una maniobra modificada de tracción mandibular para evitar hiperecenar el cuello y poder seccionar la médula. Bien. Referente a la ventilación, definitivamente, ahora, con mayor razón, en época pandemia, ya no se está haciendo respiros boca a boca. Boca más, boca a boca, boca a nariz. ¿Quién sabe, de repente, un familiar o de repente, a un niño, yo podría hacer la respiración boca a boca. Ahora tenemos que usar métodos de barrera. Es más, estos dispositivos que vemos acá no me aseguran, ojo, no me aseguran evitar contaminación con COVID, por ejemplo. En el caso de COVID hay que usar otras disposiciones. Pero bien, el método de barrera implica máscara facial, como es esto, donde yo tengo una máscara y que puedo dar ventilación, boca a máscara, donde hay un filtro y evita contaminación. O, boca a mascarilla. Esto es lo ideal, que nosotros tengamos, a cualquier sitio que vayamos, de repente estemos en un sedum, estemos fuera, en la calle, esta máscara, o que utilicen más de bolsillo en la cual yo pueda dar respiración, boca a máscara, acá hay un filtro que evita contaminación. Únicamente, si yo doy boca a máscara, solamente le estoy dando 17% de fracción inspirada. Yo tengo que aumentar el oxígeno. Si le coloco oxígeno, yo puedo darle, de repente, hasta cerca de 40% de fracción inspirada, que es insuficiente. En un paciente que tiene paro carrespiratorio, ojo, no olvides de chicos, cuando ustedes dan ventilación y más usando ambu, tienen que usar 12 a 15 litros por minuto para lograr, lógicamente, una fracción de inspiración de 80% por lo menos. Bien. Este es el método de la reanimación, lógicamente. Lo ideal es usar una máscara, bolsa, reservorio, que es el ambu, ¿no? Y le coloco en la parte posterior 15 litros, hincho, inflo, digamos, la máscara y el sellado es importante. Lo ideal es que lo hagan dos personas, ¿no? Hacer una persona se puede hacer, pero acá es importante sellar, porque si yo no sello adecuadamente, lógicamente el aire se me ha poco gustado. ¿Cómo sé si estoy dando ventilación adecuada? Y esto es importante. Tengo que mirar el tórax. Yo miro el tórax y veo si se eleva o no se eleva. Si no se eleva, ah, algo está pasando, no está pasando bien el aire. Entonces, reacomodo la cabeza, hago hiperextensión, sello nuevamente y ventilo. Con eso puedo ventilar. Si levanto el tórax, me basta. Ojo. En el RCP, yo puedo mantener ventilación adecuada si no tengo en el amú. Ver que levanta el tórax. No necesito inicialmente una intubación endotraqueal. Yo puedo hacer mi cenario RCP solamente con el amú. Ya la intubación puede ser más adelante en el momento que el médico crea conveniente. Es más, la intubación endotraqueal, el hecho de entubar al paciente retarda, de repente, 20 segundos en el cual yo no doy compresión torácica. Entonces, aquí lo que se previene es dar compresión torácica. Bien. Ok. Esta es la otra forma de darlo, ¿no? Pero lógicamente requiere entrenamiento con la sella idea para que lo importante es lograr un buen sello de la máscara. ¿No? Ya 22. La presión cricoidea ya casi no se usa, ¿no? Es la menor eseli. Y la presión cricoidea consiste, lógicamente, en hacer una presión cricoidea, ¿no? A las cricoides, de tal manera que presionarse atrás obstruye el esófago. Y el aire que damos pasa más que todo a la tráquea y al pulmón y no pasa al esófago. Eso nos podría ayudar de alguna forma para disminuir la distinción gástrica y, lógicamente, eso produce una compresión. Cierta limitación en la ventilación. Pero actualmente no se recomienda. Bien. Un pequeño dato de diferencia con el niño. En el niño, lógicamente, la anatomía es diferente, ¿no? Hay que comprimir en la mitad inferior del externo. La profundidad de compresión es un tercio del diámetro antero-postero-lectorax. ¿No? La frecuencia es de 100 a 120 por minuto, igual. Y la relación compresión, 15-2, sobre todo cuando son dos reanimadores. Ojo, si yo estoy solo con el niño, ya sea un niño de 8 años, ¿no? O un niño menor de un año, como es el que vemos acá abajo, ¿no? Y estoy solo, le doy 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero si son dos reanimadores, uno comprime como 15 y el otro ventina como 2, ¿no? Y, lógicamente, la diferencia es la posición de la mano, ¿no? En un niño yo puedo usar una sola mano o puedo usar las dos, en el lactante puedo usar los dedos o puedo usar este tipo de compresión torácica usando los dos pulgares. Bien, esas son las diferencias. ¿Qué es de la desfibrilación precoz? Yo creo que una cosa muy importante y que incidimos actualmente en lo que es el manejo del RCP y está dentro del RCP básico es la desfibrilación precoz. El ritmo inicial más frecuente del paro carrospiratorio presenciado es la FB. Y la FB, el tratamiento más eficaz es la desfibrilación eléctrica. lógicamente mientras más precoz lo desfibrile le haga el shock eléctrico eso es mejor, la sobrevide es mejor. Se ha visto que por cada minuto en un paciente que está fibrilando y que no lo desfibrilo por cada minuto la mortalidad aumenta al 10%. Y es más, si conforme pasa el tiempo lógicamente la fibrilación ventricular tiende a convertirse en asistolia en cuestión de minutos. Entonces es importante por eso la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular no se olviden es el ritmo más frecuente de arritmia en el adulto. Nosotros lo podemos ver con un monitor si tenemos monitor. Si no tenemos monitor lamentablemente lo único que tenemos es que sería darle compresión torácica al paciente hasta que tenga la posibilidad de un monitor de fibrilador o tenga un DAE o un electro y a veces se ha pasado eso. De repente lo único que tengo es un electro. Le pongo el electro y me puede servir de repente para evaluar el ritmo. Es importante el ritmo porque si es una sistolia ese paciente no necesita descarga eléctrica. Básicamente el ritmo desfibrilable es fibrilación ventricular o tagicardio ventricular sin pulso. Este aparatito llamado DEA DAE es el detonador automático externo. El año 2000 revolucionó. Fue el mayor avance en lo que es resucitación porque es un aparatito muy sencillo menos del tamaño de una laptop funciona batería es muy fácil de aprender actualmente mucha gente no médico lo usa familiares profesores en fin gente que se puede entrenar incluso autoinstrucción en el uso del DAE y que particular tiene este equipito que reconoce en el paciente reconoce fibrilación ventricular y si reconoce la defibrilación ventricular va a decir y va a orientar descargue si el equipo dice se recomienda no descargar lo que el pulso significa que ese paciente no está en fibrilación ventricular que es un paciente que está en la sistolia o tiene pulso eso es importante entonces es muy sensible muy fácil de operar lógicamente uno prende el equipo ¿no? y el paso lo prende luego de prender coloca los parches ¿no? y el equipo comienza a hablar y dice el paso dos dice coloque los parches coloque los parches ¿no? y una vez que coloque los parches ¿no? un parche debajo de la subclavia y otro en el apex ¿no? fije los electrodos dice ¿no? dice no toque analizando el ritmo aléjese todos y comienza a analizar unos 10-15 segundos si el equipo dice cargando descargue fibrilación ventricular simplemente va a decir descargue ¿no? entonces aléjese todos nadie toque al paciente y oprime el botón de shock y lógicamente ahí descarga lo que es la fibrilación ventricular esto es muy muy útil realmente ha salvado muchas vidas ¿no? y a partir de eso comenzó pues la desfibrilación del acceso público lógicamente ¿no? porque ya en otros países ya en Estados Unidos Europa hay una ley de acceso público al desfibrilación que obliga ¿no? a tener esos aparatos en sitios de gran aforo navíos aeropuertos casinos industrias gobierno clubes gimnasios ¿no? universidades aquí en América Latina Uruguay es uno de los pocos que tiene ley de acceso libre creo que también irá a Colombia ¿no? Perú no tiene si es un intento lamentablemente hay algunos desfibriladores automáticos externos en el aeropuerto en algunas desfibrilaciones privadas pero no tenemos en la misma parte de sitios es más ¿no? estos desfibriladores automáticos externos ya se están usando intrahospitalariamente en los hospitales acá en Perú no hay pero sí muchos hospitales usan desfibriladores automáticos externos en ecografía en consultorio en tópico en pisos donde no hay desfibriladores automáticos externos y lógicamente muy rápidamente ¿no? se activa el sistema como ustedes ven acá el equipo está en la pared de este aeropuerto se activa un paro de paro activan y rápidamente sacan e inician la desfibrilación automática externa entonces eso no es nada hay avances ¿no? ahora hay lugares como SIDL en Estados Unidos o Kinshasa donde hay unos aplicativos ¿no? este aplicativo es Pulse Point donde yo con un sistema de CGS yo puedo localizar ¿dónde están los desfibriladores automáticos externos? aquí vemos uno cercano y si ocurre un paro ¿no? yo ubico el sitio donde está el paro y es más yo puedo ubicar aquellos respondedores legos que están entrenados de tal manera que yo puedo llamar y dirigir ¿no? se dirigen a un paro y el ego se dirige al paro a apoyar y sabe que el desfibrilador automático externo está más cerca esto es el otro los drones de ambulancia ¿cuándo llegará al Perú? no sé esperemos que algún día la ambulancia es el drone que ustedes conocen donde yo coloco un DAE dentro del drone y por sistema de radio de CGS ¿no? esto es muy útil en Holanda ¿no? puede llegar incluso más rápido que una ambulancia en los sistemas rurales entonces si un paciente lógicamente es un paro en la parte rural ¿no? yo puedo mandar el drone ¿no? y incluso llega y el familiar puede sacar los parches ¿no? y seguir las instrucciones porque hay lo que se llama un despacho ¿no? hay una una guía guiando a través del celular esto es una maravilla bien pero ¿cuál sería el objetivo más importante hacer el RCP en la comunidad? como falta mucho hay experiencias interesantes ¿no? y pregunto ¿nuestra comunidad está preparada para atender la muerte súbita? lo que no no estamos preparados mucho ¿no? el punto clave es el RCP por testigos ¿no? que mejora la supervivencia mucha gente entrenar mucha gente RCP masivas RCP básica a los curiosos a los testigos ¿no? y que incluso debe comenzar desde la época escolar como esos niños formándose y se ha visto que lógicamente solamente el RCP con compresiones podría incrementar dicho RCP con testigos es decir actualmente ya del año 2018 ¿no? perdón hubo toda una campaña de RCP solo con compresiones sobre todo para las personas que no son médicos o no son personas de salud si no decidió no sedar ventilación boca a boca o ventilación con ambu nosotros podemos mejorar la soberbia del paciente si iniciamos RCP solamente con compresiones 100 a 120 por minuto hasta que llegue el soporte avanzado es más ¿no? si yo estoy en un hospital en un centro una posta en el cual no tengo posibilidad de dar ventilación porque no tengo más para tengo ambu debo iniciar por lo menos RCP con compresiones hasta que venga el aporte y la otra cosa importante es que actualmente se están usando los celulares ¿no? es lo que se llama la RCP guiada por celulares es decir yo puedo llamar a un sitio ¿no? el despachador va guiando al paciente al familiar para a dos pasos toque el pulso no hay pulso no respira coloque la mano así inicie RCP de esta forma y a esta velocidad hasta que lógicamente llegue el equipo de soporte cardíaco avanzado esto ha mejorado mucho ¿Dr. Ricardo? Sí ¿Dr. Ricardo? Sí ¿Dr. Ricardo? Disculpe solamente para recordarle que nos quedan un par de minutitos Sí, ya se termina Sí, ya se termina Excelente, gracias doctor Bien, entonces definitivamente la comprensión torácica en manos de Leos ha mejorado la sobrevida a 30 días y su experiencia en Suecia en USA entonces no olvidarse de RCP con solo la mano Bien esto es una experiencia de RCP en niños en nuestros países ¿no? ¿y cómo usar las manos en RCP? en RCP solo con las manos alguien que de repente colapsa y no responde la gran mayoría ¿no? pero si yo sospecho que un paciente ya tenía un problema respiratorio ahogamiento asfixio sobre la óxica ahí sí sería mejor darle la reanimación tradicional bien para terminar creo que decirles que nosotros hemos participado en el colegio médico del año 2016 al 2019 en un programa muy interesante de RCP básico que hicimos con el consejo de regional Lima donde logramos capacitar 1450 médicos en RCP básico del 2016 al 2019 fue un programa interesante ambicioso lamentablemente la pandemia suspendió este gran trabajo porque creo que es importante que todo médico que termina debe tener una acreditación en RCP básica esperemos contar más adelante con este programa y continuarlo bueno muchas gracias